Hola, hoy vamos a ver como utilizar la actividad, como crear la actividad de arrastrar y colocar vamos aquí a iniciar sesión en Lumi, ya estoy aquí en Lumi y voy a crear un nuevo contenido he observado que en Lumi en línea a veces tiene algunos detalles por ejemplo hace un rato no me aparecían los nombres de estas aplicaciones como tal solamente decía es, 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 sin embargo los iconos si aparecían pero para poder realizar esa actividad solamente tenemos que tener claro que si no nos aparece aquí la opción de arrastrar así como está, si no nos llega a aparecer el nombre completo con poner drag nos aparece, es esta la que tiene este icono entonces seleccionamos esta herramienta y vamos a poner el nombre a esto vamos a ponerle ejercicio 5 de 7 bien, lo primero que nos va a pedir es que agregamos una imagen de fondo entonces aquí yo ya tenía preparada tenía preparada una imagen, en este caso es esta imagen de aquí esta imagen de aquí, si ustedes ponen el mouse encima se pueden dar cuenta que aparecen ahí las dimensiones es de 1024 por 569 si no somos muy buenos para para memorizar algunas cosas porque luego estamos en varias cosas sería importante tomar nota de estas medidas es, decíamos de 1024 por 569 si por alguna razón no se llega a aparecer así la información digo aquí tengo la misma imagen pero si te das cuenta aquí la imagen tiene dimensiones de 6.325 x 3.514 es una imagen muy grande entonces este decíamos otra forma de ver el tamaño o la dimensión es dando clic derecho sobre la imagen y propiedades y aquí en donde dice detalles vamos a poder ver las dimensiones de la imagen 1024 por 569 píxeles ese tamaño va a ser importante porque así como como vemos aquí nos solicita después el tamaño de la tarea que sería el área de la imagen entonces vamos a hacer lo que habíamos comentado agarro aquí mi imagen tenemos que esperar a que esta imagen se cargue al 100% y aquí en la parte de abajo especificar el tamaño de la tarea en este caso 1024 por 569 listo una vez que tenemos ya es la imagen cargada con el tamaño entonces vamos a dar clic en el botón de tarea que está aquí abajo bueno ahora los pasos a seguir son muy simples y de hecho nos lo comenta aquí abajo primero dice comienza colocando tus zonas de colocación cuáles son mis zonas de colocación bueno esta herramienta es la de las zonas de colocación entonces yo doy clic pero no suelto el mouse doy clic y arrastro hacia donde quiero después en ese recuadro donde dice etiqueta vamos a dar clic en ese caso si se dieron cuenta yo coloqué ese punto de colocación sobre un buitre entonces le voy a poner que esa zona de colocación se llama buitre si yo lo dejo así como está donde dice opacidad del fondo al 100% entonces vamos a ver lo siguiente miren queda el recuadro y queda todo opaco o sea tapa le voy a dar doble clic para poder editarlo nuevamente o le puedo dar encima un clic y luego en el botón del lapicito que significa editar entonces le voy a decir que quiero que la opacidad sea a un 50% le voy a decir que esa zona solamente me va a permitir colocar un elemento sobre ella y le voy a decir por estética que habilite la alineación automática después le voy a dar hecho ahora esta imagen si se dan cuenta no quedó cubriendo totalmente lo que es la imagen del buitre entonces le voy a dar un clic aquí ya puedo yo ajustarla al tamaño arrastrando pues los cuadritos ¿no? también así seleccionado puedo mover las flechitas y se mueve voy a marcar ahora voy a crear otra área entonces voy a agarrar nuevamente el área de colocación y lo pongo más o menos por donde quiera que quiera al momento de soltarlo se habilita el menú este entonces aquí le voy a poner serpiente ojo estas son las zonas de colocación igual le voy a poner una opacidad al 50% y habilito estos dos hecho y entonces ahora si ya la pongo del tamaño que yo quiero ahí está una más sobre el búho búho opacidad al 50% si le pongo esa de mostrar etiqueta me va a salir el nombre que tiene esa área lo vamos a poner solamente para que lo vean aquí dice búho ¿ya vieron? entonces le voy a quitar la etiqueta para que no la muece y ya solamente me queda el recuadro solamente para que vean que hacía voy a colocar una más sobre este cactus vamos a poner cactus 50% de opacidad y los dos botoncitos que hemos estado mencionando y ahora sirva justo el tamaño donde yo quiero 1,2,3,4 y una más voy a colocar estas sobre este pájaro carpintero es un carpintero del desierto opacidad al 50% y listo ajusto el tamaño que yo quiero ya está lo que acabo de hacer ahorita fue definir mis zonas de colocación ¿si? estas tareas fueron las zonas de colocación nos dice aquí después pon los elementos a colocar y marca las zonas de colocación apropiadas ahora hay dos formas de definir los elementos que yo quiera poner vamos a hacer este ejemplo con texto entonces le voy a dar clic aquí en el texto le voy a decir en donde quiero colocar esto esto lo voy a poner sobre aquí va a ser la palabra buitre esto lo podemos nosotros adornar que por ejemplo con negritas en forma de un encabezado dos centrado y le voy a decir que la zona de colocación de esta palabra va a ser en buitre este de nuevo si le dejo la opacidad al 100% vamos a ver que ocurre aquí me creo la palabra buitre es un cuadro el texto que dice buitre obviamente más adelante lo que esperamos es que este esta palabra buitre yo la coloque aquí y me dé como un resultado bueno pero ahorita las voy a colocar acá también pudiera yo hacerla más transparente si fuera el caso no son 30% sin embargo pues eso va a ser que se vea muy transparente y aquí no quiero que pase eso entonces lo voy a dejar como estaba al 100% ¿si? hecho voy a voy a crear otro elemento aquí ese va a ser el de así en el orden que lo tengo para que no me revuelva serpiente en forma de encabezado de dos central y pone grita va a ir en serpiente hecho lo voy a hacer más grandecito para que se vea completa la palabra serpiente ahí está voy a crear el tercer elemento va a ser el que va a ir en búho el que aquí coloco búho en forma de encabezado negrita centrado y va a ir sobre la zona de colocación búho nada más la de cactus negrita encabezado dos perdón negrita encabezado dos centrado tres sobre cactus y falta una la de carpintero ah ok amplié el formato ¿no? negrita centrado encabezado dos ahora estas respuestas por si no sé estos elementos los puedo poner de por acá o donde yo guste ¿no? y ahora dicen las instrucciones que tengo que regresar a editar nuevamente las zonas de colocación y marcar las respuestas correctas ¿ok? entonces vuelvo a vuelvo aquí doy doble clic y le digo que la zona la respuesta correcta va a ser el texto buitre listo la respuesta correcta va a ser búho la respuesta correcta va a ser carpintero la respuesta correcta va a ser el texto cactus la respuesta correcta va a ser el texto serpiente el puntaje voy a decir que igual que se distribuía parejo al 100% sin embargo ustedes le pueden modificar aquí como ha sido en los otros casos vamos a ahorrar y lo probamos aquí está mi ejercicio entonces esto yo lo puedo arrastrar y colocar lo pongo por ejemplo aquí no se queda aquí no se queda de hecho no sé si se dan cuenta ahí como una pequeña una pequeña pista y se marca el recuadro comprobamos y listo en una una segunda parte nos permite que en vez de que la respuesta sea a través de un texto como es el caso lo que hicimos aquí sea a través de mi imagen ¿sí? voy a hacer un pequeño ejemplo entonces voy a agarrar una zona de colocación voy a colocarla aquí le voy a poner bueno eso no tiene nada que ver pero le voy a poner por ejemplo lo que imagen que imagen he podido utilizar este carpintero está muy grande voy a agarrar este león esta es la zona no le voy a poner acento a propósito voy a decir que sea el 50% de capacidad un elemento y alineación automática esa es la zona de la que estoy hablando la voy a hacer de ese tamaño más o menos ahora en vez de generar un texto como lo hicimos para estos casos ahora le voy a dar aquí donde dice imagen ¿no? y le voy a decir que voy a añadir una imagen si esta imagen me va a servir como respuesta la dejo así si solamente va a ser de adorno marcaría yo este recuadro donde lo voy a colocar donde dice león y aquí coloco mi respuesta probemos nuevamente vamos a ver aquí en ahorrar esperamos que salga el cuadrito verde guardado damos en vista entonces carpintero litre serpiente carpiente búho cartus y león ese me marca aquí un error ¿qué nos faltó aquí? si recuerdan nos faltó decir que aquí en ese recuadro la imagen la respuesta correcta es la imagen león ahora sí león 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 la imagen no león león la imagen león Carpintero Serpiente Búho Cartos León Listo Si fuera el caso En que quisiéramos utilizar únicamente Imágenes, pues sería realizar En vez de todo este contexto Todos los pasos similares a los que hicimos Para insertar el león Espero que les sea de ayuda Buen día